El perro está muy tocado. Adiós. Ah, let's go. ¿Qué pasao? ¿Cómo? Se desconectó uno de los dos. ¡Buah, tío! Qué manera de llorar, ¿no? ¡Holy shit! El rage quit. ¿Sabes qué? Aprendo a jugar a Bags Bunny, gente. Aprendemos a jugar a Bags Bunny. Sí. Hemos hecho lo mismo los dos, tío. A por ella. ¡Uh! ¿Ah, qué es? Me confundí contigo, tío. ¡Ahí vas! ¡Oh, qué buena, Harley! A chuparla. ¡No! ¡Wow! La que te llevaste, amigo. ¡Wow! ¡Qué buena, Inver! ¡Uno, uno, uno! ¡Ahí vas! ¡Bueno, Harley! La que te llevaste, amiga. La Velma tocadísima, ¿eh? ¡Oh! ¡El rebote! ¡Su puta madre! ¡Qué bueno! ¡Dios, qué bueno! ¡Qué bueno eso! ¡Oh, cuidado! ¡Hostia! Pues yo estoy a 99, ¿eh? Cualquiera de las dos se puede morir, ¿eh? ¡Lo sé, lo sé! ¡Y yo también! ¡No, va por mí esa mierda! ¡Ahí vas! ¡Vamos, Harley! ¡Fuera de aquí! Vamos a ir a los dos a por la Harley, ¿eh? Deberíamos, sí. ¡Qué buena! ¡Oh, Harley! Fuera de aquí. La Harley de los huevos, ¿eh? Duré demasiado, la verdad. De ninguna, pañata. No, he comido los dos. Ahí va esa. ¡Uf, qué lástima! ¿Cómo me ha dado…? ¡Oh, wow! ¡Qué buena, qué buena! ¡Mírala! ¡Te vi aquí abajo y la mandé tanto! ¡Más por arriba voy yo! ¡Au! ¡Adiós! ¡Hostia, pues cuidado, eh! ¡No, pero venma, venma, venma! Lo sé, lo sé, lo sé. Yo voy a oír de la Harley que me va a perseguir como un… como una psicópata. Tuya, vale, Harley y te… ¿Cómo? ¡No se muere! ¡Adiós! ¡Go! ¡Síii! ¡Ganamos! ¡Síii! ¡A la fucking Harley, eh! ¡Dale! ¡Celebra! ¡Bugs, celebra! ¡Tremendo! ¡Vale, voy a dar toast! Porque la verdad es que… Yo no puedo, no me quedan toast. ¡Fuera, patoche! Vaya que nada que el Taz. Se han muerto solo, ¿no? Sí, de buenos son los Taz, tío. ¡Qué buena! Uf, no le llegué. ¡Adiós! ¡Qué buena! ¡Let's go! ¡Taz! ¡Toma, Taz, hazle otra vez! ¡Venga, a tu casa! Perdón por lo del gato. Me va a soltar. Le saldrá bien. Y me mata a mí. ¡Venga, Taz! ¡Come, come! ¡Uy! ¿Por qué no le da doble eso que me pregunto yo? ¡Venga, a tu casa! Es que al final el Taz es más malo, el cabrón, tío. ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Venga, Taz! ¡A chuparla! ¡Taz, tío! Mi caja fuerte. Tu caja fuerte y mi caja fuerte otra vez. ¡Chuparla, Taz! Básicamente, le ha dicho. No van a seguir. Se rinden, tío. El Taz aún no tengo nivel 3, en verdad. Lo voy a tener que jugar en algún momento para subirlo. Yo el 1. Yo los quiero todos mínimo al 12. O sea, que va a llegar un punto que voy a tener que jugar Taz. Lo siento. Pido perdón de antebrazo. ¡Ey, eso! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, tío Jake! ¡Qué buena! ¡Wow! ¡Y ahí va el otro! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Qué buena! Se la ha llevado, eh. Y muere. Ya está. ¡Let's go! Nice. ¡Oh! Salió por ahí, pero no le pude pegar, tío. Es que mola que el compañero también pueda pegarles, tío. ¡Venga, adiós! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué no? Me estáis jugando bastante bien ahora, eh. ¡No! ¡Ah, vale! Buenísimo, buenísimo. ¡Dios! Buah, me he reventado, eh. Que no te mate. No, estoy bien, estoy bien. Estoy a 50, pero bueno, el perro está muy tocado. ¡Adiós! ¡Ah, let's go! Se desconectó uno de los dos. ¡Buah, tío! Qué manera de llorar, ¿no? ¡Holy shit! El ragequid. Se desconectó para que no nos diera las cosas. A mí me da igual lo del pase de batalla. Sí, no sé. Buah, ya no es no aceptar la revancha, eh. Es hacer ragequid, tío. Es arrancar el cable de la conexión. Tremendo, tú. La está comiendo así, eh. Y Garnet está en la shit. ¡Adiós, Garnet! Ahí está. Y Finn. Ahí va. ¡Qué cojones! ¿Qué, qué, qué, qué? Ok, Finn. ¡Oh, mira, un ayudante! ¡Qué cojones! ¡Eso es un plátano! No he hecho nada, el cabrón. ¡Adiós, Garnet! Naifin está... Bueno, está 42 aún. Pero no hemos perdido, ¿no? Una vez solo. ¡Buena! ¡Para allá yo! No, lo di a nadie. Vale, voy con esto. No, voy con esto. ¡No! Me han quitado absolutamente todo. ¡Qué cabrones! ¡Qué bien lo han hecho! ¿Está ahí? ¡Cuidado! ¡No! ¡Let's go! A ver, qué mierda hay aquí. ¡Bum! 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 Ok, ¿por qué estoy muerto? ¿Por qué estoy muerto otra vez? ¡No jodas! No, no estás ahí. La otra sí que ha muerto. ¡Dios mío de mi vida! ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Qué está pasando ahí? De repente son buenísimos. Antes no eran tan buenos, tío. O era la mansión, que es una mierda para ellos. Igual, igual. ¡Ay! Let's go, eh. Vale, pero faltó. Vale, estoy. Yo puedo morir una vez. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Te he tirado la caja fuerte a ti, tío! ¿Tienes vivo? Sí, pero... Me mató. Vale, estamos bien. Estamos bien. ¡Pam! 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 Están todos tocados. O sea, se puede, se puede, se puede. ¡Nada! ¡La maté! ¡Let's go! Hiper, te tiro aquí esto. ¡Oh! ¡Le he dado los dos con la misma caja fuerte, tío! ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué ostión! La tarta de Bugs Bunny le aplico un slow a la peña. Yo no sé ni cómo se tira la tarta, la verdad. Es en el suelo especial, abajo. ¡Oh, qué bueno! ¡Sí! ¿Qué me ha dado? ¿What? De la nada he subido para arriba. ¿Sigo vivo? ¡No! ¡No se han cansado, eh, los cabrones! ¡Eh! ¡Uy, casi! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Cuidado, está tocadísimo. Sí, sí. Están los dos tocados, pero… ¿Shaggy? ¡Uf! ¡Shaggy muerto! ¡Let's fucking go! ¡Los dos! ¡Let's go! ¡Celebra, celebra! Busca cosas. ¡Oh, no! ¡Se han cambiado a Taz! ¿Son los mismos? Vale, tienen que ser ownados, Iper. Se han cambiado Taz, vale. Sabemos jugar contra Taz, eh, la verdad. Sí, por eso. Expand de proyectiles todo el tiempo que sea posible vivir. Ya ves, se han cabreado, wey. Madre mía, hay que estar realmente cabreados. ¡Bonga! ¡Hasta luego, listo! ¡Mierda! ¡Moriré yo, quizás sí! ¡No, no, no! ¡Una! No puede ser que me haya llegado a pegar aún, tío. ¡Qué hasta! ¡Oh, qué buena, Iper! ¡Voy a morir yo, vale! ¡Ahí está! ¡Vamos a empate, vamos a empate! ¡El ataque del bate es buenísimo, eh! De verdad. Sí, sí, para eso es lo mejor. ¡No puede ser, tío! ¡Qué pesado, de verdad! ¡Aguanta, Stave! ¡No, no, sí, estoy bien! ¡Tú aguanta! ¡Aguanta! ¡Oh, mierda! Ahora este me ha pegado. ¡Madre de Dios! La que se han llevado ahí, tío. ¡Uf, yo no puedo! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, tío! ¡Me han jodido, eh! ¡Para ir a por mí ahora, eh! ¡No, tío! ¡Cómo no le he dado! ¡Por favor! ¡Venga, a chuparla, listo! ¡A chuparla! ¡Vamos! 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 ¡Veeme! ¡Veeme! ¡Veeme, guarros! ¡Let's go! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A vuestra casa! ¡Ya me jodería! ¡Ya me jodería! Caen mi caja fuerte ahora. Te di los dos. Caen los dos. ¡No, qué bueno, qué bueno! ¡Oh, este sí que ha caído él, de verdad! ¡Ah! Ok. ¡Guau, qué bueno! ¡Me he muerto! ¡Arajo! Sí, pero bueno, el otro también. Se ve para arriba del gigante especial es .8, eh, la verdad. ¡Ah! El bicho del... del Steven Universe. ¡No me dejan, eh, Keeper! Intento, intento ir. ¡Ahí va! ¡A chuparla! ¡Listos! ¡Sigue, seguid! ¡Me matan! ¡Venga, seguid! ¡Uh! ¿Dónde está eso? ¡Venga, gigante! ¡A tu casa! Vale, vale, vale. Espérame. Vale, vale, espérame. Yo no sé cómo he conseguido salir, la verdad. ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Qué cabrón! Salió de la nada. Están en... Pues no estamos tan bien, eh. Ya. ¡Dios! No le he dado, tío. ¡No! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Le he pegado un patazo, tío. ¡Adiós! ¡Se acabó! ¡Qué buena! ¡Me voy! ¡No! 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 No le dejo caer. Ya, ya ni siquiera hacen daño a mis ataques. Pero no caen. ¡Dios mío! ¡Pero qué cojones ha sido eso! ¡Qué bueno! No lo entendí, pero... ¡Brutal! Quiero hacer el ataque cargado Pero no es incapaz Hasta luego, gigantito Complicado hacer el ataque ese Ven, Steven, hombre No seas tímido No puede ser Pobre gigante, tío Le hemos matado solo tres veces a él, ¿eh? ¿Sí? Ah, pues entonces el último va a ser sencillo Yo me quedo aquí La verdad es que que le hagan desguardar a Bugs No tiene mucho, o sea Está bien, pero el cabrón se puede Librar fácil Y se murió Otra vez Desde el inicio dos Taz, pero ¿qué está pasando? Qué buena Son malísimos, pero malísimos Es que solo saben hacer pues eso Taz Son malísimos, tío Ay, no le pillé, quería chacarlo ahí Mierda, mierda, pega Oh, qué bueno, qué bueno Venga Venga, Taz, a chuparla Cuidado Se ha tirado Venga A su casa ¿Me di? Perfecto No lo han comido Buenísimo ¡Lol! Se ha tirado ¿What? Ah Pues ya ha matado ya al último, tranquilo Maté yo al último antes de que pudiera bajar la última vida ¿Por qué se ha puesto rabioso, tío? No Normal, yo soy el Tommy Jerry, ¿eh? Si me emparecen con alguien que hace eso Al igual Al igual juego otra vez No Esa era Mierda Cabrón Oh, no, pero fue 80 Fue 80 No tiró No quieren jugar contra Max Bunny La gente se muere sola No entiendo 95 de daño ¿Qué es esta pelea? ¿Revancha? ¡Suscríbete al canal!